Espera, espera, tú ahí, tú espera, ey Vamos a calentar, ¿vale? Mirando para allá Lo mismo que hago yo, lo haces tú, ¿vale? ¡Eh! ¡Eh! Ya está ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Atención, eh! ¡Va! ¡Atención, eh! ¡Atención, eh! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vinito! ¡Ese, atención, eh! ¡Vinito! 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 ¡Holand! ¡Holand! Your name... Jos... Edad... Hasta ahí me quedé... 8... 8... ...25... ...25... ...35... ¡Fuertes aplausos! Repeat... Jos... ¡Fuertes aplausos! Mi nombre es... David, gracias David... David, ¿cuántos años tienes? 30 años hombre, mira, 30 años, yo tengo 33... Lo que pasa es que el chaval lo han hecho en luna de miel con amor y pasión... A mi a las 2 de la tarde con mucha mala hostia... David, 30 años... ¿De dónde eres? ¿De aquí, de la plaza? ¡Fuertes aplausos para David! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Vamos a hacer una increíble prueba que todos estaban pidiendo... Muy fácil, mira, muy fácil... Cuando digo... ¡Ahora! Tú te subes... Montas arriba del monociclo... Das una vuelta... Y tú... Le lanzas los cuchillos... ¿Vale? Si le pegas, te llevas un chupachun de regalo... Si tú le esquivas, te la llevas tú... Bien... Vamos con el final... Tú esperas, eh... Con la cara de Oco que tiene este bar... Monta y... ¡Da la vuelta, chaval! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, chaval! ¿Para qué te has ofrecido? ¿Para qué te has ofrecido? Deja, deja... Voy yo, yo... Ram... Ram... Piso aquí, piso aquí, piso aquí... Puro aquí... Y romp... Me rompo la cara allí... ¿Vale? Si no me rompo la cara allí... Me lanzas los dos cuchillos... Cuando hago equilibrio... No... Cuando hago equilibrio... Me lanzas los dos cuchillos... Y hago malabares... Con dos cuchillos... Arriba del monociclo... No, no, no... No es suficiente... ¿Verdad? Vamos por más... Vamos por más... Vamos por más... Atención público presente... Voy a agregar una dificultad más... Una antorcha... Con... ¡Fuego! ¡Fuego! Bien, bien, bien... Muy bien este sector... Lo demás... ¡Más de nuevo! ¡Rebominium! ¡Una antorcha... Con... ¡Fuego! 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 Bien, 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 bien... Ya aparecemos en Iglesia Magélica... Muy bien... Ahora sí... Fuego... ¿Alguien tiene fuego? Cuando pido fuego para prender la antorcha... Cuando pido... No, es uno que va a aparecer que está todo preparado... Tranquilo... Fuego, fuego... ¿Alguien tiene fuego? ¡Lánzalo! Soy malabarita... Oh, creo que tú no... Hombre... Oh, se ha roto... ¿Otro? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? No... ¡No, tú! ¡Espera! ¡Espera! ¿Adi? ¿Cuándo? ¡No, no! ¡Apágalo, apágalo chavales! Ahora estoy trabajando yo... Luego trabaja tú... ¡Venga! ¡Está aquí, está aquí! ¿Dónde está? ¡Oh, se ha roto! ¿Otro? Ahora si viene una nave, le avisan en la nave Un poco de lujo de hierbas de casería en mi casa Luego vas a trabajar tú, ¿verdad? Termino yo y luego mis colegas, ¿vale? Bueno, escucha, me lanzan los dos cuchillos y luego prende la antorcha, me lanzan la antorcha y será el final, ¿vale? Como tú quieras, venga, baja Buscate la vida, ¿eh? ¡Final! ¡No, coge con las dos manos! ¡Chuchu! ¡Mane! ¿Vale? Ah, espera, espera, espera Sin cardenilla, espera Esta mano, aquí Ahí, esta, ahí Eso, ahí Abajo, ¿cómo se dice? Down 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 More, more More, more No tan mal Es salado que son los holandeses, ¿eh? Cuenta tres One, two, three One, two, three Oh my god Oh my god Me está dejando tirado, chavo Quítese, quítese, quítese Quítese, quítese No tan mal Es más difícil que una hoja, ¿eh? No tan mal Con un hiris, como se la pasa, ¿eh? No, pero que se me ha trabado Le da mal, mano, mano ¡Van tu mano! ¡Van tu mano! ¡Van tu mano! ¡Van tu mano! ¡Stop! ¡Sieto ahí! ¡Vayan, no pueden! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Van tu mano! ¡Van! ¡Suelta! ¿Vale? One, two... No me sueltes nunca, chaval ¡Sieto ahí! One, two... No te alejas de mi vida ¡Suéltame, suéltame! ¡El amor es así! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah... ¡Ha, ha, ha, ha! ¡A quién! ¡A quién! ¡ Jurás del aplauso! ¡Morra! ¡Ay... Val set! ¡Hjawas de oro, hombre первon! ¡Ha, ha, ha! ¡Ahora sí! ¡Lo flipan ellos! Usted lo rite con la piedra ojo, ¿eh? Espera, espérate, ¿eh? ¡Ah, sí! me metes niño, me metes cuando yo te diga ahora tu me lanzas el cuchillo a esta mano 1 2 bueno hombre para que se ha puesto ahí me voy para allí ahora si, tranquilo una mano pero espera a las cuentas un buen tiro, toma 1, 2, 3 2 la tocha dale cambio, dale juego dale borropa venga venga que tu eres de Bilbao levántalo bien arriba por tu seguridad cuidado, cuidado, hay un loco con fuego en la plaza y un inmigrante con dos cuchillos y no tengo papeles eso no lo vas a lanzar acércate acércate hacemos un cambio venga lo vasco un aplauso ahora sí ahora sí público les pido una cosa voy a hacer malabres con fuego será el final del espectáculo una vez que haga esta prueba me voy a quedar ahí con mi gorra en la mano porque este es un espectáculo a la gorra ahora no se ríe nadie público como ya saben todos este es un espectáculo el señor donde va a buscar cambio yo tengo hombre si no tienen dinero no hagan eso no se vayan no se retiren no me paguen con su desprecio si no tienes dinero para eso estamos los artistas de calle para el que tiene dinero y para el que no más en tiempos de crisis y si hoy no tienes dinero quedate hoy yo te invito a mi diversión de corazón de corazón de corazón no te vayas no me de la espalda por diez céntimos mi traves ¿está bien? público final del espectáculo sepan que hoy estoy muy mal así que hoy solo puedo invitar a dos el que no tiene dinero ahí hay un cajero ¿vale? va busca pasta y vuelve ¿está bien? ahí va final del espectáculo y si el público aplaude quizás haga un truco más pa-di deca-di no me apures 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 toma Allah careful alf